¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días para todos! Aquí estamos con ustedes, caiga quien caiga, a ver si no nos permite la internet. Aquí estamos hoy, miércoles 5 de septiembre, caiga quien caiga, la hora exacta. Bueno mis amigos, hoy es un día de verdad difícil, difícil. Como pudieron observar, hicimos varios intentos por salir al aire, pero no pudimos. Pero bueno, aquí estamos con ustedes, haciéndole fuerza. No es fácil, no es fácil, pero bueno, vamos con los titulares más importantes, sobre todo tomando en cuenta la situación que tenemos. Como él, agradeciéndole por supuesto a toda la sintonía y recordándole, dándole un saludo a nuestros anunciantes. Los que viven en el exterior pueden regalarle a su familia Netflix en Venezuela, en Bolívar. Comuníquense vía WhatsApp, vía WhatsApp con Gold Netflix al 0424-884-8805, 0424-884-8805. Y después usted le puede comprar una suscripción de un mes, dos meses o tres meses al mayor entretenimiento en televisión que es el mundo Netflix. Saludos también a la gente de Pronto Píxala Original en Maracaibo, en el Centro Comercial Viento Norte. Vi Music, Anespo, Music, Música y Deporte. Ustedes tienen allí dos mundos para compartir, el de la música y el del deporte en Maracaibo, en sus tres direcciones. En La Limpia, Delicias con Cecilia Acosta y Centro Comercial Salto Ángale. Allí en Instagram está la publicidad, disfruté mucho el lunes, creo que estuve por allá visitando a los amigos de Music Anespo. También saludos a la gente de Panadería Ramper, más que una panadería en el oeste de la ciudad y el Rey en el norte de la ciudad. Y saludos también a la gente de el Hospital Madre Raffles en Maracaibo, el gigante azul de la circunvalación número dos. Vamos rápidamente con los titulares. Aparece el titular del diario del gobierno, Últimas Noticias. El metro cobrará pasaje desde este lunes. El pasaje estará aparentemente en 0,50. En 25 estaciones del sistema se podrán adquirir tiquets simples para metro y metrobús y tarjetas recargables de 10 viajes. Aprobadas tablas salariales de la administración pública, las empresas privadas están retrasadas en la entrega de la información para el pago del nuevo salario, dijo el ministro Jorge Rodríguez. Necesitamos que presenten sus nóminas. Ni pendejos que van a ser muchos empresarios para presentar sus nóminas. Algunos cerrarán, otros podrán asumir el grueso costo de ese insensato aumento. Así lo tengo que decir, que lo único que ha generado es inflación, cierre de empresas, pérdida de empleo. Inflación no, hiperinflación. Hoy llega avión con repratiados de Ecuador. Siguen los patriotas cooperantes que se fueron al exterior regresando a Venezuela. El próximo sábado vendrá desde Perú otra aeronave con venezolanos hartos de la explotación. Oye, que a mí me da una risa esto. A mí me da una risa esto porque, ¿cómo se ve que los que preparan esto se burlan de la inteligencia de los venezolanos? Y yo lo vuelvo a decir, yo reto al gobierno, ponga un avión en cada aeropuerto y pregunte, ¿quiénes son los que se quieren ir? Para que usted se asombre. Incluso, pídale a muchos de los que están en esos países, que son más de 137 mil que se han ido en los últimos meses, pídales el carnet de la patria, la mayoría lo tienen, porque los primeros que se están yendo, mis queridos amigos, son los chavistas, los desencantados, los desilusionados, los que creyeron en esta falsa revolución. Esos son los primeros que están allá en Florida, en Perú, en Chile. Pero bueno, sigamos con los titulares del periódico del gobierno. Defensa Antiaérea de Siria repelió ataque misilístico de la aviación Israel y Cactahueya llegan a las estaciones de servicio. Hay muchas informaciones sobre esto. Mire, aquí, yo no sé cómo el gobierno quiere implementar un Cactahueya en las estaciones de gasolina, cuando aquí el internet es la peor cagada que existe. Y me perdonan la expresión. O sea, aquí, bueno, fíjense, yo no pude salir por Instagram, no pude, tengo que salir por partecita, eso está grave. Entonces yo no entiendo cómo el gobierno va a implementar, además, con el problema eléctrico del Zulia, que está grave, que no se ha resuelto, que va a aumentar. Una ciudad de más de 3 millones de habitantes como Maracaibo tiene más de 48 horas sin electricidad. Entonces, ¿cómo es que nos van a apoderar a nosotros? Imagínese usted el zaperoco que se va a armar aquí. Pero bueno, estos tipos son unos insensatos. Vamos con los titulares del 2001. El 2001 alza de encaje es matacréditos. Según expertos, especialistas financieros aseguran que la medida limita la capacidad de los bancos para prestar dinero al público, por lo cual las entidades serán muy selectivas en caso de que puedan conceder en préstitos. También habrá que olvidarse del aumento del límite de plástico. Claro, si las empresas y los bancos tienen que encajar el 100% de su posibilidad financiera al banco central, pues los bancos van a prestar muchísimo menos, muchísimo menos, o quizás no vayan a prestar. Eso es así. El gobierno unifica tablas salariales de funcionarios. Empleados públicos, locales y nacionales cobrarán lo mismo. El tabulador circula por redes. Isturi, el negrito Isturi, vuelve a educación y a cabo baja comuna. O sea, definitivamente lo de Jagua no fue cuenta, lo de Jagua no fue broma, no lo quiere Maduro. ¿Qué le habrán hecho Jagua a Maduro, chicos? 11 países dan espaldarazos a migrantes venezolanos. Con clave en Quito exhorta al gobierno de Maduro a agilizar la entrega de pasaportes y apostillaje de documentos. 11 países no van a exigir el pasaporte vigente. Puede estar vencido y así mismo le están exhortando al gobierno a que facilite la expedición de pasaportes, de todos los documentos que se necesitan, el apostillado. El gobierno acá en Venezuela, como respuesta, dice, el que vaya a apostillar tiene que llevar su pasaje. No ven luz en Puerto Cabello. Puerto Cabello también ha estado grave con el tema eléctrico. No solo el estado Zulia. Otro diario del gobierno, como es el aragüeño, dice, gobierno ejecutó medidas de ocupación temporal de Lincoln, Venezuela. Marcos Torres y ministro Padilla respaldaron a los trabajadores. Bueno, se jodió esa empresa. Se jodió, definitivamente. Todo lo que agarra este gobierno son como la jorda de Atila. Por donde caminan, ni la hierba crece. Bono de alimentación se fijó en Bolívares Soberano, 180, 18 millones. Eso no cabaló un cartón de huevo. Bueno, eso fue lo que se fijó el bono de alimentación. Este martes, es decir, desde ayer arrancaron los nuevos sistemas de cobro de gasolina. Incorporado a los CLAP el programa de desarrollo económico. Es verdad que esa información ni me voy a molestar en leerla. Para el mundo web, la patilla señala como sus titulares, 11 países de América Latina piden a Venezuela aceptar ayuda. Pero el gobierno de Venezuela dice que no necesita ayuda para frenar la migración. Dice el gobierno de Venezuela. ¿Cómo hacemos? Si ellos creen eso. ¿Qué podemos hacer? En otra información que también aparece en la patilla, Estados Unidos volverá a llevar la situación de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU. Esa información, por supuesto, está caliente. Y la canasta básica, según Sendas, podría aumentar a 10.000 bolívares soberanos. Es decir, mil millones de bolívares. Y el aumento solamente es de 180. Casi no hay diferencia. Casi no hay una diferencia. 11 países reconocerán los pasaportes vencidos de venezolanos. Y la OEA sigue en el debate. Hay muchas observaciones sobre lo declarado por Iván Duque. Una cosa dijo en campaña y parece que otra cosa está diciendo ahora. Ahora, es normal, porque en campaña se hacen muchas promesas. Y yo se los dije, que no se hicieran muchas ilusiones con esto. 88 pesados chavistas, 25 empresas y personas relacionadas en la mira del Congreso de Colombia por operaciones delictivas. Exiliados denuncian presencia de afectos al régimen venezolano en éxodo masivo. Así los envían, los patriotas cooperantes, y después los mandan a pedir. Es decir, la gente, el que se va de Venezuela y a lo que empieza a ver que todo funciona, cómo están los supermercados, cómo está el transporte, cómo están los servicios, se trabaja duro, pero se vive. Yo no sé, estos tipos parecieran que hablaran como si en Venezuela fuera tan fácil vivir o sobrevivir. Como si, bueno, tienen que trabajar, no, porque en Venezuela estamos jugando metra. Venezuela es peor, porque en Venezuela trabajas de sol a sol. Te atracan, te matan, te quitan la luz, te quitan el agua, no te recogen la basura. Y estos tipos dicen que tienen el país una maravilla. En Venezuela los pensionados cobran incompleto en Bolívares y en España no cobran nada. El Nacional, para El Nacional, un tema importante, ciudadanos deben tener boletos de viaje para postillar documentos, dice El Nacional. Si no fuera por la piratería no veríamos cine de otros países, eso es verdad. Exigen al Ministerio Público investigar violaciones contra Requesens. Requesens, dice El Nacional, madre de Lorenz Salet, pide a Colombia interceder por la libertad de su hijo. Aquí hay un periodista que investiga el tema, dice, costo promedio de puntos de venta de gasolineras es de 400 dólares. Y hay un editorial muy fuerte del diario del Nacional en la prensa de hoy, en el Nacional de hoy. El director de Ecoanalítica prevé una explosión monetaria para diciembre. Este cono se va a volver sal y agua. 90% del transporte en el estado Táchira está paralizado, tiene que ser así. Y la editorial de hoy del Nacional es Entre Psiquiatras y Enanos. Para el diario Panorama del Zulia, dice, más de 137 mil venezolanos han solicitado asilo en los últimos siete meses. Incertidumbre marca el lanzamiento del nuevo sistema de cobro de gasolina en Venezuela. Constituyentes apoyaron el plan Vuelta a la Patria. Mira, si ustedes quieren apoyar el plan Vuelta a la Patria, cambien el modelo económico. El país se está derrumbando, señores. El país se está cayendo. Solamente los que no nos podemos ir estamos en Venezuela. Todo el que se pueda ir se va. Se va y no lo critico. Porque de verdad, vivir en Venezuela ya no es solamente un sacrificio, es un riesgo. Vivir en Venezuela es un riesgo. Peligra tu vida, peligra tu salud física y tu salud emocional. Muchísimas gracias. Estos son los titulares de la poquita prensa escrita que todavía queda. No les quiero hacer largo el programa de hoy porque lo tuve que hacer dos veces. Porque en el otro me falló el internet. Así está Venezuela y estos tipos queriendo cobrar la gasolina por el sistema biométrico. Pero bueno, que tengan un feliz día. Voy a tratar de también hablar con la gente de Instagram. También saludos a la gente de Periscot. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Caiga quien caiga CQC TV. También les pido que se suscriban a mi Instagram. Allí pasamos muchas cosas bien interesantes. Mi Instagram es arobaangelmonagas. Y también tengo otra cuenta que es aroba caiga quien caiga CQC TV. Esa es la manera que ustedes tienen de apoyarnos a los que estamos acá peleando día a día. Hasta que nos dejen feliz día para todos. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.